14 Aquí encontramos al apóstol Pablo creciendo en la gracia lo encontramos como todos nosotros dice que a veces vamos tomando leche pero que después hay filé miñón hay carne sólida hay alimentos sólidos son para los que han sido ejercitados entonces a ver, le danos a hermana Marcia por favor, el 14 1.14 de Corintia doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo a Cristo y a Gallo para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre también bautizase a la familia de los demás no sé si se bautizan algún otro pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vano a la vida de Cristo Amén, hasta ahí entonces el amado apóstol es en sus inicios que él se está como todos nosotros vamos siendo enseñados por el Espíritu y él dice yo no he bautizado a nadie dice sino a Crispo y a Gallo y por ahí dice bauticé a la familia de Estefanas y no sé si he bautizado a algún otro porque no quiero dice poner el énfasis en aquello que es para lo externo que es para la carne para lo de afuera y él se luce glorioso diciendo en el verso 17 pues no me envió Cristo a bautizar porque él se libra de eso para que no se haga vano a la cruz de Cristo para que no digan oh es que el hermano Benítez me bautizó es que fulano me bautizó y entonces la cruz de Cristo para qué sirve queda de poco valor porque ahora el hermano o la hermana va a ir confiando en aquel símbolo que aquel hermano le llevó a cabo entonces por eso nosotros nos queremos guardar y yo ya dije anteriormente no soy digno de bautizar a los hermanos el único digno es el Rey de Gloria al Señor Jesucristo y a través de este símbolo vamos a declarar a través de lo que se ve para mostrar lo que no se ve cubiertos de ellos están cubiertos del Espíritu Santo y al cubrirlos en el agua se va a ver al mundo porque esto va a ir al internet vamos a imprimir fotos y vamos a decirle miren Cristo Jesús hizo esto Él me cubrió con su Espíritu y espiritualmente en Marcos 16-16 dice el que creyera y fuere bautizado éste será salvo entonces el que creyera en quién en Cristo y el que fuera bautizado por quién por Cristo éste será salvo entonces en esa base en ese contexto nuestros hermanos es que son salvos así que abrazo